Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los informativos de la televisión de Ferrol en este miércoles 20 de marzo. Ángel Mato considera injusta la imposición de la lista propuesta por Ferraz e insta a una reunión para que le expliquen por qué se ha vulnerado la decisión de la propia militancia que ha llevado a cabo los trámites orgánicos. Considera a sí mismo que aún hay tiempo para la reflexión. Esta y otras noticias les adelantamos en titulares. Comenzamos. Ángel Mato considera injusta la imposición de la lista propuesta por Ferraz e insta a una reunión con la persona encargada de esta decisión para que le explique por qué se ha vulnerado lo que decidió la propia militancia. Considera que aún hay tiempo para la reflexión y las explicaciones antes de tomar una decisión. Suárez asegura que Ferrol está muy por encima de la media de las ciudades de su tamaño con respecto al grado de ejecución presupuestaria. Postura muy diferente a la del Partido Popular que asegura que la ejecución presupuestaria que llevó el gobierno local en 2018 descendió hasta un 65%. Rey Varela, entre las medidas de su proyecto para Ferrol, se centra en las necesidades de los mayores con nuevas políticas activas como la teleasistencia avanzada o programas de voluntariado. Ángel Mato cataloga de injusta la imposición de la lista propuesta por Ferraz e insta a una reunión para que le expliquen por qué se ha vulnerado la decisión de la propia militancia que llevó a cabo los cauces orgánicos. Considera que aún están a tiempo de reflexionar. El Comité y Ejecutiva Federal del Partido Socialista aprobaba este domingo por unanimidad la propuesta trasladada desde el Partido Socialista en Galicia para que se integren en la lista de las próximas municipales que lidera Ángel Mato personas propuestas por la ejecutiva de la que es secretaria xeral Beatriz Estallo. Por consiguiente, varía esta lista posicionando en el número 5 a Germán Costoya y en el número 8 posiciona a Cristina Prados. Tras esta noticia, el candidato a la Alcaldía no quiso hacer valoraciones ni tomar una decisión en caliente, pero hoy ha asegurado que aún hay tiempo para tomar las medidas pertinentes, pero antes espera que reflexionen esta decisión. Como candidato a la Alcaldía, que lo soy, y como miembro del PSOE, hay tiempo suficiente para que quien haya tomado la decisión reflexione, piense en qué es lo mejor para la ciudad, me ayude a conseguir abordar un gobierno municipal que creo que podemos hacerlo si actuamos con responsabilidad. Mato señala cómo siguió los cauces orgánicos para formar un equipo de trabajo en donde en ningún momento sopesó que le fueran a variar la lista. Y esa lista fue aprobada, como sabéis todos, por aclamación. Es verdad que hubo tres nombres que se propusieron, pero la propia Secretaría General planteó que lo hiciésemos por aclamación para que, de alguna manera, los siguientes órganos tomasen las decisiones. Y ya me encontré con que, una vez superado esta segunda asamblea, con los mismos votos, todos los militantes que iban en mi lista, se sometió al comité provincial, en la ejecutiva provincial, donde estamos además las dos personas que estábamos, digamos, que nos sometimos a las primarias, el compañero Costello y yo, yo allí di mis explicaciones y les expliqué a los compañeros y compañeras que mi proyecto no era un proyecto personal, era un proyecto de equipo, era un proyecto para que el PSOE recuperase el gobierno de la ciudad y mis compañeros me dieron el respaldo y fue aprobado por el comité provincial con un casi 90% de voto favorado. Por lo tanto, yo en ese momento entendí que esa lista iba a ser la lista con la que concurriríamos a las elecciones, empecé a trabajar con los diferentes colectivos y con el equipo de personas que me han acompañado y en ningún caso me imaginé que la voluntad de la militancia, tanto de Ferrol como de la provincia, se iba a modificar fuera de estos órganos y, por lo tanto, intuí que esa iba a ser la propuesta definitiva. Ante esta situación, el candidato a la alcaldía pide una reunión con la persona que ha tomado esta decisión para que le explique esta imposición. Pido que nos sentemos en una mesa, que alguien me diga exactamente cuáles fueron los motivos para que se haya vulnerado lo que la propia militancia decidió, porque claro, en realidad, lo que me parece a mí inconcebible es que se pretenda hablar de unión cuando la militancia se ha pronunciado y lo que se pretende es la imposición. Yo creo que esto no es justo. No es justo para los militantes del PSOE y no se deben de mezclar las cuestiones orgánicas con las cuestiones de ciudad, porque yo tengo que presentar, es mi obligación como candidato de PSOE presentar un proyecto para la ciudad de Ferrol. No tengo que ganar una batalla o perder una batalla orgánica en este proceso, tengo que presentar a la mejor lista de personas para poder concluir una sanción. Por lo tanto, creo que después de haber hecho todo el camino orgánico, creo que como responsable y como persona que ha sido apoyada por la militancia de Ferrol para poder concurrir a las elecciones generales, necesito que alguien me dé una explicación de por qué esta decisión que se ha tomado va a ser mejor para la ciudad, por qué a mí me va a resultar más sencillo poder recuperar la confianza y, en definitiva, que me digan por qué se ha tomado la decisión que se ha tomado. Jorge Suárez asegura que Ferrol está por encima de la media de las ciudades de su tamaño con respecto al grado de ejecución presupuestaria. Esta mañana ha tenido lugar en el Consejo de Ferrol la Comisión de Cuentas, de Hacienda y de Contratación y Empleo, donde el alcalde Jorge Suárez ha celebrado los avances que están consiguiendo en los diferentes proyectos de la ciudad y ha asegurado que el Gobierno no ha dejado de gastar 12 millones de euros del presupuesto. En primer lugar, hubo mesas de contratación a expresarnos a satisfacción por los avances que están a producir en los diferentes proyectos de ciudades que quedan encaminados, como pasar la de Santa Mariña, que se queda para la evaluación de la oferta económica, y luego la Comisión de Facenda de Hoseconta, como todos los años, de la liquidación de orzamento. Precisar algunas cifras que venen siendo publicadas, dos datos que no son asustados a realidad. En primer lugar, el Gobierno no ha dejado de gastar 12 millones de euros en orzamento. Si fuese así, con 12 millones de euros, obviamente, solucionaríamos muchos de los problemas estructurales que tenga nuestra ciudad. Pero estos 12 millones de euros son gastos comprometidos, que se incorporan con remanentes, 5 millones y otros 5 millones y medio irán a gasto de investimiento financieramente sostenido. Por lo tanto, son cifras absolutamente irreais. Sí que es cierto que temos abriga, por la legislación marcada por la Unión Europea, de presentar un plan económico financiero, pero precisamente por todo lo contrario, por gastar más do que permiten a reglas aprobadas por el Ministerio de Facenda, en su día encabezado por el ministro Montoro, que impide a los consejos gastar lo que ten disponible en beneficio de la ciudadanía. Eso que nos obliga a un plan económico financiero, con relativas consecuencias para o gasto en las ciudades, pero que, de logo, non vai impedir o desenvolvimento de las actuaciones de calquera goberno. Suárez señala que una de las cosas que hizo este gobierno fue invertir. Decir que realmente fiso algo este gobierno, investir, investir os orzamentos públicos. Temos unha media de execución que, sumando a incorporación de remanentes, supera o 70%, e, polo tanto, estamos moi por enriba da media das cidades de semilar tamaño á cidade de Ferrón, no grado de execución de orzamento, onde, logo, moi por enriba dos gobernos, do mandato 11-15, se diga o que se diga. En outro orden de asuntos, ha informado que se llevará a sesión plenaria la aprobación de la ordenanza que regule los montes do Chán. Temos a satisfacción, logo dun ardo traballo, múltiples reunións, unha intensa relación cos veciños dos montes do Chán, de elevar á sesión plenaria a aprobación de ordenanza que regule estes montes, como monte comunal, unha situación que vai ser pioneira en Galicia, porque, logo da negativa insistente da dereita de considerar ese monte man común e pechar todas as vías administrativas e judiciais, o acordo, estou convencido, dos grupos da esquerda vai permitir esa solución alternativa de facer dos montes de Brion, os montes do Chá, Brion do Niño San Xurxo, montes comunais, eso vai permitir aos veciños e veciñas non só garantir a súa mantemento como flora autóctona do país, senón tamén a súa explotación ordenada. Postura moi diferente a la del Partido Popular, que asegura que a ejecución presupuestaria que llevou a cabo o goberno local en el ejercicio de 2018 descendió el 65%. La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, Martín Aneiros, tras la Comisión de Hacienda, ha denunciado que un año máis Jorge Suárez castiga a los ferrolanos y a Ferrol al dejar sin gastar un elevado porcentaje del presupuesto, en esta ocasión del presupuesto del ejercicio 2018. La Popular revelou que la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior llevada hoy a Comisión de Hacienda revelan datos muy preocupantes como un importante descenso de la ejecución presupuestaria. Un porcentaje de ejecución que desciende considerablemente hasta situar ese porcentaje de ejecución del presupuesto en un 65%, un porcentaje realmente, insisto, preocupante por la insuficiencia del mismo. Desde luego, un presupuesto que se ejecuta única y exclusivamente al 65% es una muestra y una prueba de una mala gestión de ese presupuesto. Pero no solo eso, sino que ese 65%, que digamos es la media, el porcentaje global de ejecución de todo el presupuesto, ni siquiera se alcanza en determinados capítulos importantes y fundamentales también para el Consejo. Estoy hablando del capítulo 2, que es el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, para entendernos, es el gasto en servicios municipales, el gasto en lo que es el funcionamiento del Consejo. Un capítulo que, insisto, ni siquiera llega a ese porcentaje de ejecución y lo mismo ocurre con la transferencia corriente en ese documento presupuestario. También estoy hablando en esas transferencias de las ayudas, de las subvenciones. Esto guarda mucha relación con el hecho de esa nefasta gestión de, por ejemplo, los convenios nominativos con distintas entidades que año tras año Jorge Suárez ha ido retrasando. Un capítulo este, el capítulo 4, que tiene un grado de ejecución de un 50%, por tanto, por debajo de ese 65%. Lo que más le preocupa, señala, son los datos del capítulo 6, el que se refiere a la inversión. En el caso concreto del capítulo 6, destinado a la inversión, nos encontramos con datos realmente estremecedores. Y quiero mencionar que el presupuesto que existía en el 2018 para ejecutar inversión ascendía a 13,4 millones de euros. Ese era el importe del crédito disponible para ejecutar inversiones. Pues bien, el dato que arroja esta información nos lleva a que, de esos 13 millones, más de 13 millones de cantidades destinadas a esa inversión, solamente se han ejecutado 1,2, es decir, poco más de un millón de euros en un presupuesto de 13,4. Estamos hablando de poco más de un 9% de ejecución presupuestaria. Os podéis hacer una idea de lo que supone que solamente se ejecute en inversión un 9% de las cantidades destinadas a este fin. Asimismo, Martín Aneiro se enfatizó que Suárez no solo es incapaz de valorar los presupuestos, sino también de gastarlos. En todo el mandato solo elaboró un presupuesto y no ha sido capaz de gastar ni siquiera un 10%. Por su parte, el alcalde sostiene que desde el Partido Popular no saben diferenciar los diferentes puntos contables. Yo, en primer lugar, creo que no saben diferenciar los apuntamientos contables do investimento real que está recolhido en los informes de la intervención municipal. Yo creo que, bueno, el principal puntal del Partido Popular en materia económica era Alejandro Lantri y ahora les falta un especialista en la materia para saber interpretar los datos. Y seguimos con el Partido Popular. José Manuel Rey Varela, dentro de las medidas de su proyecto de futuro para Ferrol, hoy se centran las necesidades de los mayores con nuevas políticas activas basadas en la teleasistencia renovada o en programas de voluntariado. El candidato a la alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha presentado la medida 35 en la que se ha centrado en los mayores. Aseveró que el 27,7% de la población de Ferrol tiene más de 65 años, por lo que considera que hay que prestar una especial atención a las necesidades de los mayores. En una ciudad envejecida como Ferrol, las políticas dirigidas a los mayores son imprescindibles para su cuidado, prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal, ha insistido el candidato. En Ferrol hay 800 mayores que tienen el servicio de teleasistencia que les permite permanecer en sus hogares. Un servicio que la Junta de Galicia subvenciona a 410 usuarios y el Consello de Ferrol con nuevo contrato a 200. Sin embargo, este nuevo contrato no contempla el servicio para las personas que son dependientes y tienen problemas de audición o de habla. Para evitar esta situación, se propone activar el servicio de teleasistencia avanzada, un servicio de videoasistencia y acompañamiento a personas mayores con problemas de audición y de habla que les permitiría sentirse acompañados a través de un dispositivo en la televisión, video, llamada, aviso lumínico o con el uso de tablets. Un servicio pionero en Galicia que ofrecerá una atención de calidad y sin barreras a estas personas, asegurado Rey Varela. Además, pretenden poner en marcha el programa de voluntariado Vínculo Ligazons, dirigido a mayores de 65 años que vivan solos y que a través de los servicios sociales se haya detectado un empeoramiento en su día a día. Asimismo, reactivará la oficina de voluntariado que estuvo estos cuatro años cerrada y sin actividad alguna. Además, para captar nuevos voluntarios, ofrecerán el carne del voluntario municipal y aplicarán descuentos en actividades como pueden ser las culturales o deportivas. Y seguimos hablando de política. En esta ocasión, Labodrama vuelve a Ferrol para liderar el partido Sentimiento Ferrolano. El lunes pasado, coincidiendo con el Día de las Pepitas, se dio a conocer al candidato a la Alcaldía por Sentimiento Ferrolano. Será el empresario y exjugador de baloncesto Anicel Labodrama, quien ya se presentó en las municipales de 2007 en el puesto número 8 de la lista de independientes por Ferrol que lideraba Juan Fernández y repitió en el 2011, esa vez como número 6. Pero además, también actuó en la política municipal en el Ayuntamiento de Madrid. Labodrama, el milito, nueve temporadas en el histórico Clés a Ferrol entre 1985 y 1994, cuando el club se codeaba en la Liga ACB entre los mejores del baloncesto nacional. Más tarde, pasaría tres cursos en el Forum de Valladolid y uno en el Juventud de Badalona, totalizando 13 como deportista profesional en España. Mientras que la formación Centristas quiere poner en valor el atractivo turístico de la conmemoración de la Batalla de Brion. Dentro del programa electoral de la formación Centrista, se ha incluido la conmemoración de la Batalla de Brion del año 1800. Se ha marcado como objetivo llegar al nivel de popularidad de actos similares como el arte lucus. En lugo, o según expresa el candidato a la alcaldía, Jorge Álvarez, son actividades a las que han de recurrirse para estimular la economía y fomentar una tradición a imagen y semejanza de otras recreaciones históricas. Añade además que han de copiar lo que funciona y es sabido que en otras localidades de Galicia, España e incluso del resto de Europa, las recreaciones históricas atraen a un gran número de visitantes. La formación pretende que dicha conmemoración abarque un fin de semana de cada mes de agosto, proponiéndose un viernes para la recepción de grupos de recreación histórica procedentes de toda España e incluso de otros países europeos como Francia y Gran Bretaña. Durante el día siguiente se procedería a la representación de los combates en Doniños y durante el último día se procedería a representar los combates en las proximidades del Castillo de San Felipe, en donde se accedería por vía marítima para evitar problemas de tráfico. Se insiste desde la Ejecutiva Local de Centristas que ha de recurrirse a este tipo de actividades que fijen el dinero en la ciudad y creen una tradición a semejanza de conmemoraciones similares en multitud de localidades. La idea es arrastrar a millares de personas a un evento nuevo e interesante para atraer más gente de las fiestas de Ferrol y promocionar la fiesta. Por su parte, la Junta de Cofradías calienta motores con diversos actos previos a la Semana Santa. La Semana Santa de Ferrol tendrá lugar este año del 14 al 21 de abril y tras el poco tiempo que queda comienzan los numerosos actos para prepararse para esta fecha. Las cofradías que forman parte de la Junta General están ya inmersas desde hace semanas en el reparto de hábitos, admisión de nuevos cofrades y otras tareas para que todo esté a punto al tiempo que participan en otros actos ya tradicionales en esta época de cuaresma y que forman parte también de este tiempo de preparación para la llegada de la Semana Santa. Así, el próximo domingo 24 de marzo tendrá lugar en el Auditorio de Ferrol el Certamen de Bandas, un encuentro en el que toman parte las formaciones que ponen música la Semana Santa y que vaya por su octava edición. Desde ayer pueden retirarse en la taquilla del Jofre invitaciones gratuitas para asistir al evento, que comenzará a las seis y media de la tarde y contará con la participación de las bandas de la Angustia, la Oje, la Banda de la Pasión y la Banda Ferrol, junto con las formaciones musicales Nuestra Señora de la Amargura, Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Carmen y la Asociación Musical Acotaga. Otro acto ya tradicional en el preámbulo de la Semana Santa Ferrolana es el vía cruces de la Junta General de Cofradías y Hermandades, que tendrá lugar el próximo día 29 de marzo. Comenzará a las 8 de la tarde con la salida desde la Capilla Mercedaria, ya que este año estará presidida por la imagen del Cristo Redentor de la Cofradía de la Merced. Al día siguiente, sábado 30 de marzo, se celebrará la presentación de un nuevo número de la revista Ece Homo y El Procesionario. El acto tendrá lugar en el Casino Ferrolano a las 12 y media y, como es habitual, se repartirán ejemplares de ambas publicaciones al público asistente. El mismo día 30, por la noche, tendrá lugar en el Casino Ferrolano la Cena Benéfica para recoger fondos para la rehabilitación de la Iglesia de Dolores. Y por último, el día 6 de abril, tendrá lugar la lectura del Pregón de la Semana Santa. El acto comenzará a las 8 y media en la Concatedral de Sanxiao y estará protagonizado por el abogado Cristóbal Dobarro, Cofrade de Dolores. La Junta abre mañana el plazo de solicitud del Programa Emplea Parados de Larga Duración con ayudas para la contratación y formación. El Diario Oficial de Galicia ha publicado la convocatoria para las ayudas del Programa Emplea Parados de Larga Duración, a las que la Consellería de Economía, Empleo e Industria destina 2 millones de euros para apoyar la formación y contratación de desempleados en las empresas gallegas. De este modo, se financia por una parte un bono formación a las personas sin empleo para que puedan responder a las necesidades formativas del tejido empresarial. Y por otra, se ofrecen incentivos a la contratación a las empresas impulsando la contratación indefinida o inicial con una duración mínima de 12 meses a jornada completa. Con respecto al bono formación, se incentiva con 2.000 euros a los trabajadores que sean contratados de manera inicial por 12 meses para que reciban una formación mínima de 50 horas. Si el contrato es indefinido, el bono se incrementa hasta los 4.000 euros y la formación mínima tendrá que conseguir las 70 horas. Emplea parados de larga duración forma parte del programa Galicia Emplea con el que la Junta apoya la formación y contratación de mujeres, chicos y chicas, personas con capacidades diferentes o en riesgo de exclusión, además de parados de larga duración, con el objetivo de impulsar el trabajo de los colectivos con más dificultades para encontrar un empleo. Y la Diputación también a partir de mañana se abre el plazo de solicitud para las ayudas del plan de empleo local, unas solicitudes que podrán hacer hasta el 22 de abril. El boletín oficial de la provincia ha publicado la convocatoria de ayudas de las líneas de ayuda del plan de empleo local para este ejercicio, dirigidas a pequeñas, medianas empresas, microempresas y autónomos. El plazo de presentación de las solicitudes se abrirá mañana jueves 21 de marzo y finaliza el próximo 22 de abril. Según explicó el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, el objetivo de las ayudas es contribuir a la consolidación y fortalecimiento del tejido empresarial en los ayuntamientos de la provincia. De Acoruña, ayudando a las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores en la creación de empleo y en el financiamiento de inversiones y actividades. González Formoso destacó que es el tercer año que se convocan estas líneas de ayudas que en 2019 supondrá una inversión de 5.260.000 euros, de los que 3 millones se destina a subvencionar la contratación de trabajadores y 2,26 millones a financiar nuevas inversiones en actividades en empresas de reciente creación. La solicitud de las ayudas solo podrá realizarse mediante el envío de la documentación requerida en las bases de manera telemática a través de la plataforma Subtel. FENES renueva y mejora la iluminación de las instalaciones de la Casa de la Cultura. La concejal de Cultura, Rocío Berto, ha señalado que el ayuntamiento acaba de invertir 3.000 euros en dos actuaciones de mejora de la iluminación en las dependencias de la Casa de la Cultura. En concreto, se procedió a la adquisición de 20 focos LED para la sala de exposiciones temporales, dando respuesta a una importante carencia de iluminación. La única iluminación con la que se contaba hasta ese momento procedía de tubos fluorescentes. Por otro lado, también se compraron LEDs para sustituir las bombillas de halógenos que tenían los focos del museo. Así, además del importante ahorro energético, se mejorará la climatización del espacio, donde en primavera-verano, por las propias características del edificio, techos bajos de las salas de museo y por el efecto de las bombillas, se acumulaba mucho calor. Llega el deporte y la naturaleza en la segunda edición del Trail Norway Experience en Ortegal. El Concello de Cariño celebrará por segundo año consecutivo la Norway Experience, un trail y andaina organizado por el Club Ciclista Cariño y Norway Adventure, con la colaboración del Concello y la Diputación de Acoruña, que se celebrará el próximo domingo 31 de marzo y que correrá por los lugares más emblemáticos del municipio. Hay cuatro modalidades de competición, el trail, que consta de 25 kilómetros, el mini-trail, con 14 de recorrido, y dos tipos de andainas, una de 18 y otra de 12 kilómetros. El plazo para anotarse ya está abierto y finaliza el próximo 28 de marzo. La prueba comenzará a las 8 y media de la mañana con la retirada de los dorsales en la Casa del Concello. Además, la organización habilitará para los participantes una zona de vestuarios y duchas en el pabellón municipal. Desde la organización esperan que, como mínimo este año, se llegue a las mismas cifras de inscritos de la anterior edición en la que participaron 380 personas. El alcalde del municipio, Alonso Pumar, por su parte destacó la belleza paisajística de la ruta diseñada por la organización y afirmó que es importante apoyar y potenciar este tipo de pruebas que conjugan el deporte con la promoción turística del entorno. Castrillón quiere convertir Narón en un referente de enseñanza de idiomas con la creación de un instituto de lenguas modernas. Ruso, chino, japonés, árabe, checo o danés son algunos de los idiomas que ofertará el futuro instituto de lenguas modernas cuya creación plantea Germán Castrillón, una programación que complementa y amplía la oferta de la Escuela Oficial de Idiomas de Ferrol y que dependería, en este caso, de la universidad. En esta línea, Germán Castrillón destaca que este proyecto situaría a Narón como un auténtico referente en la enseñanza de lenguas en la comarca. Según detalla el candidato popular, el instituto, además de contribuir a la formación de la ciudadanía interesada en aprender nuevos idiomas, mejorará sus perspectivas laborales abriendo nuevas fronteras en un mundo cada vez más globalizado, ampliará las posibilidades de negocio de emprendedores y empresas y mejorará su competitividad. De hecho, explicó que la programación que se plantea para el instituto estará estrechamente vinculada a aquellos países que tradicionalmente mantienen relaciones comerciales con la industria local y aquellos otros susceptibles de convertirse en potenciales clientes. Además, beneficiará a otros sectores como hostelería y comercio que podrán ofrecer una mejor atención y servicio a clientes extranjeros que llegan a la zona bien por motivos laborales o bien por razones turísticas como el Camino Inglés de Compostela. Y seguimos hablando de Narón. A partir de mañana se cerrará el tráfico rodado en el puente sobre la vía del tren de Freixeiro. El Ayuntamiento de Narón cerrará a partir de mañana el tráfico rodado al puente sobre la vía del tren en la zona de la calle Ortega y Gasset que comunican los barrios de Freixeiro y Piñeiros. Esta medida será efectiva desde primera hora de la mañana hasta que se materialice una solución definitiva al paso peatonal en esa zona, por lo que los peatones podrán a partir de mañana cruzar sobre la vía del tren con todas las garantías de seguridad a prohibirse el tránsito de vehículos por el citado vial. Desde el Ayuntamiento se reparó en la última semana el vial que discurre paralelo a la vía del tren en ese punto de la ciudad con el que se podrá transitar por él hasta la calle Álvaro Paradela. La alcaldesa, Marian Ferreiro, continúa la espera de recibir el estudio de viabilidad del paso peatonal soterrado por parte de los responsables de Adif. La regidora local les planteó la posibilidad que en esa zona concreta de la ciudad se construya un paso peatonal soterrado que podrían confinanciar el Ayuntamiento y Adif tras la posible firma de un convenio entre ambas partes. Se tienen preparadas numerosas actividades en Narón con motivo del Día Mundial de la Poesía y también del Árbol. La Biblioteca Municipal organizó varios actos con motivo del Día Mundial de la Poesía que se conmemora cada 21 de marzo. Entre las acciones que se llevarán a cabo hasta el próximo sábado se encuentra el regalo de un poema para aquellas personas que se acerquen a los mostradores de la sala infantil y la de adultos de las citadas instalaciones. Asimismo, desde hoy hasta el viernes, las personas interesadas podrán jugar en la cuenta de Facebook de la Biblioteca, finalizando estrofas de poemas escritos tanto en lengua gallega como española. El acto central del Día Mundial de la Poesía tendrá lugar mañana jueves, jornada en la que el grupo poético Moraima deleitará a las personas que se acerquen a la sala del sótano de la biblioteca a partir de las siete y media de la tarde con un recital poético. Además, se conmemora este 21 de marzo el Día del Árbol, donde se celebrará también en la Biblioteca Municipal una actividad dirigida a niños y niñas a partir de los tres años y sus familias. Con la llegada de la primavera, para mañana jueves, se prevé que suban levemente las temperaturas y predominen los cielos soleados. Cielos poco achubascados o despejados en general durante los próximos días, aunque ocasionalmente tornarán con nubes y claros. Mañana jueves amaneceremos con los cielos encapotados, pero a medida que vaya pasando el día, el sol será el que cobre el protagonismo. El viernes continuarán los cielos soleados. Con respecto a las temperaturas, serán normales para las mínimas y altas para las máximas respecto a lo habitual en esta época del año, con mínimas en descenso moderado y máximas en ascenso ligero. Mañana las mínimas se situarán en los 9 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar los 18. El viernes los termómetros se mantendrán estables. En Acoruña, la jornada del jueves comenzará con la presencia de nubes, pero predominarán los cielos soleados. Situación que se repetirá el viernes. Las máximas rondarán los 17 grados, mientras que las mínimas estarán en los 7. No se esperan cambios significativos para este periodo, ya que Galicia continuará en la influencia de altas presiones y circulación del noreste, por lo que la probabilidad de precipitaciones será muy baja en general, con temperaturas propias de la época del año, con unas máximas entre los 15 y los 20 grados. Les recordamos en titulares lo más importante de la jornada. Ángel Mato considera injusta la imposición de la lista propuesta por Ferraz e insta a una reunión con la persona encargada de esta decisión para que le explique por qué se ha vulnerado lo que decidió la propia militancia. Considera que aún hay tiempo para la reflexión y las explicaciones antes de tomar una decisión. Suárez asegura que Ferrol está muy por encima de la media de las ciudades de su tamaño con respecto al grado de ejecución presupuestaria. Postura muy diferente a la del Partido Popular, que asegura que la ejecución presupuestaria que llevó el Gobierno local en 2018 descendió hasta un 65%. Rey Varela, entre las medidas de su proyecto para Ferrol, se centra en las necesidades de los mayores con nuevas políticas activas como la teleasistencia avanzada o programas de voluntariado. Y hasta aquí este espacio informativo. Recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web, en las redes sociales o en el propio canal de YouTube. Nosotros nos despedimos, pero ya saben, estamos aquí mañana a la misma hora. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.